¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo del modo carrera con el Milan Y vamos a continuar hoy y vamos a empezar la liga Y ya está, y ya está, no hombre, no También vamos a acabar el mercado de traspasos, vamos a hacer algún fichaje más Y bueno, pues, pues bien, bien A mí me parece bien, ¿a vosotros qué? No me podéis contestar Bueno, sí, en comentarios, pero hasta que vea los comentarios pues puede pasar un tiempo Dejadme, tío, estoy perdiendo la cabeza, tío, estoy perdiendo la cabeza Me está afectando la lesión de rodilla a la cabeza, sí Sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me está afectando, me está afectando seriamente Sí, parece que no, parece que no, pero sí, sí Bueno, me callo, me callo y vamos a ir con lo que nos incumbe hoy ¿Y qué nos incumbe? Pues el inicio de la liga y algún fichaje que vamos a hacer Como el de Raúl Albiol, porque ya sabéis que en el episodio anterior Eh, salió dinero de la nada Me habéis dicho que es de la venta de camisetas No digo yo que no No digo yo que no Me lo tengo que creer, es que tampoco tengo otra opción Es que es creerme eso o no creerme nada O pensar que ha salido de la nada, que se ha bugueado el FIFA Así que voy a pensar que ha sido de la venta de camisetas Bueno, estoy mirando un momento Falla algo, falla algo Falla algo, ese algo que falla es que Nian está en titular y suplente Eh... ¿Por qué? No lo sé No me lo preguntéis porque no lo sé Bueno, hoy vamos a fichar, creo, a Raúl Albiol O a Torgan Hazard O a los dos La cosa es fichar a los dos Pero claro, fichar a los dos Conlleva un gasto Que ahora mismo no nos podemos permitir Ahora mismo, a 21 de agosto de 2016 En el modo carrera de Milan No nos podemos permitir el gasto De... En los dos jugadores, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues no lo sé Esperar Esperar a vender algo O fichar a uno Y después esperar a vender algo Mientras tanto, estoy atento al partido Porque... No, 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 no puede ser No puede ser esto, tío Están jugando con uno menos ¿Cómo nos marcan un gol con uno menos? Venga ya No, 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 no 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 Estoy por sacar el juego Estoy por sacar el juego A ver si se arregla Porque está roto ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Están jugando con uno menos y aún así nos ganan ¿Pero qué dices, tío? Además, estábamos en casa, pero... No tiene... No tiene nada Nada, nada, nada de sentido Nada de sentido Pero bueno, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué manera es esta de empezar el episodio, tío? ¿Qué manera es esta de empezar el episodio? Es que... Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Lo que ha pasado ahí no tiene sentido Es que no tiene sentido Es que lo puedo repetir 20.000 veces, pero es que... 20.000 veces que no va a tener sentido Eh... ¿Por qué? No, en serio ¿Por qué? Es que... Es que... A ver... Vamos a... Vamos a relajarnos un momento Vamos a pensar Que nada de eso ha pasado Vamos a acabar el mercado Vamos a pichar Vamos a pichar Azar primero Albiol Está bien, pero... No tenemos dinero Vamos a avanzar Vamos al siguiente partido de Liga Mal comienzo para el Milan No me lo pongáis ahí No me lo pongáis ahí Porque me altero más todavía No me lo pongáis ahí Porque me altero más todavía Eh... No, 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 no No entiendo No, no, no ¿Por qué he fichado a Azar? Porque nos falta un jugador Nos falta un jugador Vaya Nos falta un jugador Nihan está en titular y suplente Y eso no puede ser Nos falta un jugador Y ese jugador ahora mismo es Azar Romagnoli y Sule Son jugadores jóvenes Y... Creo que con ellos podemos estar De momento De momento Vamos a seguir pensando Que lo de antes No ha pasado Vale Y que todo está yendo bien Aunque sea mentira Aunque sea mentira Pero... Vamos a pensarlo al menos Eh... No lo voy a entender A ver, es que... Vamos por partes Vamos por partes ¿Vale? Vamos por partes Primer partido de liga ¿Vale? Bien Jugamos en casa Bien Nos enfrentamos al Torino Que se puede decir que es un equipo fuerte en Italia Pero es peor que nosotros Empieza el partido Va todo bien De repente Expulsaba un jugador del Torino El Torino se queda con 10 Si ya éramos mejores Y además estábamos jugando en casa Encima Estábamos jugando ya A partir de ese momento Con un jugador más Pues lo que ocurre No es lo que tiene que ocurrir Lo que tenía que ocurrir En ese momento Era que un jugador de mi equipo Marcase gol Y que yo ganase el partido Era lo más evidente Era lo que tenía que pasar Pues no Lo que ha pasado Es que ha marcado A un jugador del Torino El Torino Que lo tenía todo en contra Un jugador menos Un equipo peor Y encima estaba jugando afuera Pues ellos nos han marcado Y nos han ganado Que yo cuando me altero No es por gusto Que no es por gusto Que es que eso no es normal Que es que eso que ha pasado No es normal No es manera de empezar un episodio No es manera No, no, no Se ha roto el juego O algo Es que eso Está mal Está mal Eso Está mal Eso no tenía que ocurrir así Vamos a calmarnos Y vamos a seguir con esto Porque Porque no El resultado del partido No va a cambiar Por mucho que me alteré ahora Bueno Hemos empezado mal Muy mal Por culpa del juego Totalmente Pero bueno Ahora nos toca remontar Nos toca remontar Que sí Que llevamos solo un partido Pero es que nos toca ya remontar Llevamos un partido Pero nos toca ya remontar puntos Porque al FIFA Le da la gana Y encima Nos toca remontar puntos Contra el Nápoles En el estadio Del Nápoles Y sabéis lo que quiere decir esto Esto quiere decir Que vamos a empezar la liga Con dos derrotas En dos partidos Eso es lo que quiere decir ¿Y por qué lo quiere decir? Porque el Nápoles Si tiene mejor equipo Que nosotros Y porque el Nápoles Está jugando en casa Y porque si a mí Me expulsa algún jugador En este partido Yo no voy a marcar un gol Lo voy a marcar el Nápoles Eh Quiero intentar relajarme Pero no puedo relajarme Tío No puedo relajarme No puedo Eh Tenemos a Hazard Voy a ponerlo ya En la plantilla suplente Hazard Que SD MCO MD Pues vas a jugar de me Bueno no no Venga Suso puede jugar de me Pues ya está Hazard MD y listo Vale Estoy pensando Que Quiero al viol Pero bueno Si no puedo fichar al viol Pues no he fichado al viol Y ya está Eh Nos quedan unos Pocos millones Falta Nos falta bien poco Para poder ficharlo Son 16 Nos quedan Nos queda algo Algo nos queda Lógicamente Voy a mirar ¿Tenemos a alguien en venta? Tenemos a Montolivo Y a Gabriel Si vendemos a los dos Nos da De sobra Para fichar al viol La cosa es que no vamos a vender a ninguno de los dos Porque en este juego Es que tampoco llegan ofertas Es que este juego está mal hecho entero Es que no hacen las cosas bien Es que tío ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a componer los de Esports? Hacer las cosas bien tío No lo sé No lo sé Vamos con el partido contra el Nápoles Partido que Está condenado a la derrota Desde antes de empezar Y marca Insigne Para fortalecer esa idea Inicial que teníamos Marca Diaguara Ahora Diaguara ¿Cómo es este jugador? Diaguara No lo sé Marca Torgan Hazard Ah, que he puesto Que he puesto a los suplentes Soy la hostia Soy la hostia Soy la hostia He puesto a los suplentes Algo así No creo que sacase Ni siquiera un empate Con titulares Este partido Estaba condenado a la derrota Desde antes de empezar Ya lo he dicho antes Perdemos contra el Nápoles Fallo mío Fallo mío Por no sacar a los titulares Pero vaya Volvo a repetir No creo que los titulares Sacase un empate Una victoria Es impensable Pero es que no los veo Tampoco capaces De sacar un empate Teniendo en cuenta El partido que han hecho Contra el Torino Pues nada Como decía antes Comenzamos la liga Con dos derrotas En dos partidos ¿Se puede empezar peor? Pues creo que no Creo que no Creo que no No se puede empezar peor No se puede empezar peor Cero puntos en dos partidos No se puede sacar Menos de cero puntos Bueno Los fichajes más caros Ahí están Ozil Por el Barça Eriksen Por el Madrid Y Thiago Por mi equipo Ahí veis el Bolonia Que ha hecho Hasta cinco fichajes Raro eso Porque los equipos No se suelen reforzar mucho Pero ahí habéis visto Que ese sí Que el Bolonia sí Vamos a ver un momento Mi equipo Mi equipo ¿Dónde está? La Juve La Lachio Aquí está mi equipo 85 millones Hemos gastado En tres jugadores Thiago Sule Y Hazard 85 millones Thiago ha sido el más caro Lógicamente Y solo hemos tenido Nueve beneficios Lamentable Lamentable Porque tenemos Dos jugadores transferibles Que si vendemos Pues podemos fichar al Biol Pero claro Esto es el FIFA Que no llegan ofertas Que no llegan ofertas Que esto es el FIFA Es el FIFA El FIFA es la hostia Tío Es la hostia Como hace de mal las cosas De verdad Tenemos un mensaje ¿Qué me queréis decir? Hombre Una oferta Pero una oferta Por un jugador Para salir cedido Que no os creáis Que voy a vender a nadie Que no voy a vender a nadie Que no Que no Que esto se va a acabar Y no voy a vender a nadie más Le mandamos Que se ha ido al United Por 94 millones Madre mía En realidad está bien pagado Teniendo en cuenta Que han pagado 120 millones Por Pogba Por Lewandowski Debería costar 150 millones O algo así Sinceramente Si Pogba cuesta 120 Lewandowski 150 O 180 O algo así Lewandowski Es mucho mejor jugador Que Pogba Que sí Que juega en distintas posiciones Pero que después En rendimiento Lewandowski Te va a dar mucho más rendimiento Que Pogba Y se está demostrando Se está demostrando Acaba el periodo De traspaso Sí Que acabe Que acabe ya Lo mejor que hace El periodo de traspasos Acabar Lo mejor que hace Bueno Estamos en descenso Somos Uno de los tres únicos Equipos que aún no ha puntuado Increíble Ese es nuestro Milán Ese es nuestro equipo Ese es Bueno el objetivo Es clasificarse Para el Europa League Pues ya estáis viendo Que los cinco primeros Han ganado los dos partidos Y esto quiere decir Que ya nos sacan Seis puntos Que ya tenemos que remontar Seis puntos Y acaba de empezar esto Acaba de empezar esto Y ya tenemos que remontar Seis puntos Que os puede parecer poco Pero que no es fácil Que no es fácil Remontar seis puntos Cuando estamos con un Milán Con un Milán Actual Quiero decir No con un Milán De los tiempos buenos Si fuese un Milán De los tiempos buenos Esto se ha remontado fácil Pero no Es un Milán actual Y un Milán actual Al que le faltan muchas cosas Entre ellas Jugadores de calidad Le faltan Muchísimos En fin Vamos a seguir Con el tema Entrenamientos Se han quedado dos jugadores En el equipo Que deberían haber salido Uno es Montoligo El otro es Gabriel Ya saldrá En el siguiente mercado Espero De Stilio Suba 78 Es que mirad Si no tenemos una plantilla titular Ni siquiera con jugadores De 80 de media Pues no sé a dónde vamos Es que no sé a dónde vamos No sé a dónde vamos Bueno sí Vamos a por la Europa League Pero es que mirad El nivel que hay en Italia Que parece que hay poco nivel En Italia Que no Que no hay poco nivel Que en Italia nos van a reventar Nos van a destrozar Nos van a destrozar Lo digo totalmente En serio Estáis viendo Estáis viendo Bueno habéis visto La clasificación Como está Habéis visto La clasificación Como está ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Milán 3 de 3 Juventus 3 de 3 Torino 3 de 3 Roma 3 de 3 Nápoles 2 de 2 5 equipos Que cuentan sus partidos Por victorias Entre ellos 2 que ya nos han ganado Torino y Nápoles Que son rivales directos Y que ya hemos perdido Enfrentamientos directos Con ellos Lo que quiere decir Que nos quitamos Esa posibilidad De recortarles Esos 3 puntos ¿No? En un enfrentamiento directo Que podiásemos tener Madre mía Ya han jugado Los equipos Que estaban abajo Y ahora mismo Estoy último Creo que es La primera vez Que estoy último Creo que es La primera vez En mi vida Que estoy último En un modo carrera Soy el único equipo Que no ha puntuado Me parece muy lamentable Sinceramente Me parece Muy lamentable Esto Toda la culpa La tiene este juego Porque el partido El del Nápoles Es comprensible El Nápoles Tiene mejor equipo No se iba a ganar seguro Pero el del primer partido No La culpa Es totalmente del juego Y nos ha jodido Nos ha jodido mucho Porque ahora El Torino Va a tener 3 puntos Más que nosotros Que pueden ser claves Después de la clasificación Final Cuidado Joder Y empieza ganándonos Ahora el Udinese Y te hagan fallar Penalti Pero bueno Por favor Empata Níaz Venga Hostia Empata 1 Vamos a remontar esto Vamos a ganar un partido Estamos jugando en casa Otra vez Tío Que ya es suficiente Tío Con la derrota del Torino No me juegas Tío Marca Sosa Venga vamos Que no empaten Tío Que no empaten Hostia Que no empaten A la tercera A la tercera A la vencida No sin sufrir No sin sufrir Porque hemos empezado perdiendo Y con un penalti fallado Es que Es que Es que Madre mía A ver Telita con la suerte De este episodio Niana Marcó el empate Y Sosana Es 79 Los 10 minutos finales Tío Madre mía Madre mía Cómo está la cosa Cómo está la cosa Vale Aquí Aquí quién estaba entrenando Tornas Azar ¿Verdad? Creo que sí Cómo está la cosa Vuelvo a repetir Cómo está la cosa De verdad Es increíble Bueno Seguimos Con esto Seguimos con los entrenamientos Y seguimos ahora Con el siguiente partido Que no sé ahora mismo Contra quién es Ahora lo haremos Estoy muy alterado Estoy muy alterado Estamos teniendo Estamos teniendo Un episodio difícil Estamos teniendo Un episodio duro Muy duro Muy duro No recuerdo No recuerdo Un episodio tan duro No lo recuerdo No lo recuerdo Es que no recuerdo No recuerdo yo Un episodio tan duro Como este Estamos sufriendo Como nunca Madre mía Madre mía Me sube la popularidad A 85 No me preguntéis Por qué Solo he avanzado Un par de días Y lo que voy a hacer Es ir dándole caña ya A los ojeadores Porque Ya se ha acabado el mercado Ya no vamos a fichar A ningún jugador más Así que podemos ir poniendo A los ojeadores Vamos a mandar este a España Vamos a contratar Un segundo ojeador Este Que lo vamos a mandar Pues ya que eres alemán No No Lo voy a mandar a Italia Lo voy a mandar a Italia Y el otro lo mando A algún país De Sudamérica Y este Que me sale De la República Checa República Checa Peter Chec Peter Chec Ha estado muchos años En el Chelsea En el Chelsea Había antes muchos brasileños Lo vamos a mandar a Brasil No me preguntéis por qué Pero lo mando a Brasil Y ya está Vale Mandamos a los tres ojeadores Nos cuesta una pasta Parece que no Pero los ojeadores Cuesta lo suyo Pero bueno No pasa nada Y tenemos ahora El siguiente partido Fuera de casa Vale Ya nos hemos colocado A mitad de tabla Con esta victoria Pero Estáis viendo ahí Que Nos siguen sacando Seis puntos Los equipos de Europa League Bueno En el Napoles no Porque no ha jugado Pero Los otros Nos siguen sacando Seis puntos Y tenemos partido Fuera de casa Contra la Sampdoria Que yo este partido Fácil Le veo poco Por el hecho De que es fuera de casa Los partidos fuera de casa Se complican siempre mucho Y de este No espero menos No espero menos Sampdoria Milán Miedo me da Miedo me da El partido Hemos empezado Todos los partidos Perdiendo Y este no va a ser menos Este no va a ser menos Este no va a ser menos Todos los partidos Perdiendo Tío Todos los partidos Hemos empezado perdiendo Empata onda Empata onda Y yo creo que podemos ganar Tío Creo que podemos ganar A Sampdoria Sampdoria no es un equipo fuerte Tío No es un equipo fuerte Tío Migan Venga Métete un bolito Tío No jodas Tío Otro empate Otro empate No porque es el primero Pero empate Empate es un mal resultado Empate es un mal resultado Tío Creo que es de las pocas veces Que tengo ganas De acabar un episodio Estoy sufriendo mucho Tío Estoy sufriendo mucho Yo no sé vosotros Si os estará haciendo gracia Esta situación O algo Pero a mi gracia Me está haciendo poca Ya os lo digo A mi gracia poca Esto es de coña Tenemos ahora un partido Con la Lacho Y después la Fiorentina Así seguidos Pero tío Por favor ¿Quién me ha puesto Este calendario? Que parece que me han puesto A propósito Para joderme En una semana Tenemos partidos Contra la Sampdoria Fuera de casa Contra la Lacho En casa Y contra la Fiorentina Fuera de casa Tres partidos Difíciles En una semana Sí 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 Me parece perfecto Sí 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 ¿Qué hacemos Contra la Lacho, tío? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer Contra la Lacho? ¿Qué debería hacer Contra la Lacho? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Voy con titulares, tío Los titulares Están bien de forma La cosa es que para De la Fiorentina No van a llegar bien de forma Pero de la Fiorentina Es más complicado, tío Este partido es en casa Este partido Es en casa Es contra un rival difícil Tío Tío Es que no podemos empezar Todos los partidos Estamos perdiendo Otro más, tío Otro más Volvemos a empatar Empata onda Pero no me vale el empate, tío Que tenemos que ganar, hostia Somos mejores que la Lacho, creo Creo Digo creo porque no estoy seguro Creo que somos mejores que la Lacho, tío Y además estamos en casa No puede ser Esto ya no Esto ya no Esto ya no Estoy dejando la garganta Sí Me voy a acercar Que si no No se va a oír bien en el vídeo Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar No sé si la estoy liando yo O si la está liando mi equipo, tío Que es muy malo No lo sé No lo sé Lo que sí sé Es que tenemos un partido Contra la Fiorentina Como perdamos este partido No, no, no No, no Es que no Es que no Eh ¿Cómo estamos ya en la liga? Vale Llevamos cinco partidos Y ya nos sacan siete puntos Siete 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 Fierontina Mira Sexto partido De liga Una Victoria En cinco partidos Marca bate Primer partido Que empezamos ganando Por favor Es el primero, eh Es el primero De seis partidos de liga Y el de la supercopa Marca bate Sí, joder Por lo menos una alegría Para el final, tío Ganando la Fiorentina Un equipo fuerte Un equipo duro Ganándoles en su propio campo, tío Por fin Pero es que esto no puede acabar bien Es que tiene que acabar con Ni han lesionado Vamos a ver cuánto tiempo Vale Dos días Vale Joder Vale, tío Vale Así sí Así sí Joder Así sí Así sí Bueno Vamos a despedir el vídeo por aquí, eh Vamos a despedirlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos Nos vemos en la próxima No sé si os habrá gustado esto Sinceramente Ya me lo decís en comentarios Nos vemos en la próxima, cracks Adiós